Mati, habla normal, el mojabicho se escucha, ¿sabes por qué está...? Ok, ¿quién es el que está arriba? ¿Quién es el que dice el live? No te escucho, cabrón. ¿Que quién es el que está arriba? Cabrón, pero va a empezar con la estupidez ese. ¿Cómo se sabe, cabrón, Benny? ¿Y quién soy yo? Ah, y ahora, ¿y quién eres tú? Digo, está bien, cabrón. Ok, ok, ya estás hablando con Benny, Benny, y con Gallo de Producel. Ahora, ¿quién tú eres? Pero está bien, cabrón. No, 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 no. Es que tienes que ser alguien para dar una opinión. ¿Quién tú eres para dar una opinión? Pero, ¿cómo qué? Pero, se guayó a... Cabrón. Pues vamos a poner, si tú te quieres hacer así, yo represento. Pues vamos a poner, yo represento. Pues, cabrón, vamos a hablar. Está bien, está bien, pues yo represento el oyente, el ambebicho, ¿entiendes? Eso es lo que yo represento, el oyente, cabrón. Tú eres el único oyente. No, pero vamos a... Pues, cabrón, yo represento el oyente y vamos a ser la mayoría de las personas, cabrón, porque yo te apuesto lo mismo, que me quitan y ponen 10, y de 10 te apuesto que 7 dicen lo mismo, cabrón. ¿Sabes? Vamos a ser realistas. ¡Ey, ey, 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 ey! Cuando tú viste... Y no es envidia ni nada, cabrón, es la clara. Tienes que inventarte algo nuevo, cabrón. ¿Hasta cuándo tú le vas a dar con eso? Haz algo nuevo tú. Cabrón, si Benny te desenchufla, te fuiste. Pero cabrón... Tú sabes. Tú sabes, cabrón. Cabrón, si Benny te desconecta, te fuiste, cabrón. ¿Ya? Pero venga acá, venga acá. Y tú estás queriendo decir... Es más, mira, ya me voy a salir de personaje un momento. Sí, salte de personaje, cabrón, porque nadie te la cree, ya. Oye, un momento. Un momento, un momento. Dime, cabrón, dime. Mira, escucha. No, pues, te estoy hablando en serio. ¿Cuál es tu nombre? Ese es relevante, cabrón. Llámame como tú quieras. Pero lleva a tu punto. Escucha, déme un break. Lois, no hables ahora que de verdad, de verdad, que voy a decirle algo a este tipo. Dale, cabrón, dale. Y no lo cojas personal, cabrón. Es como que en serio. No estoy envidiendo. Espérate, espérate, espérate. Óyeme, escúchame, cabrón. Escúchame. Dale, dale, dale. De verdad, estoy calla contigo a fuego, de verdad. En serio, fuera de broma. Ok, ok. De broma que te voy a un tazoto ya. A ese pro estoy. A ese pro estoy. Mi primer video. Cabrón, mi primer video. Cabrón salió en el 2017. Y yo me jodí a los cojones haciendo mis controversias y mis pendejaces para hoy día ser una de las personas más controversias del país. Yo soy el personaje malo. Ok. Y por eso, y por eso, que esto está en mi contra. Porque tú no estás en contra de los buenos. No, pero es que yo no estoy en contra, cabrón. No me escuchaste. No me escuchaste. No me escuchaste. Yo hago mi espectáculo a mi forma. A mí yo no dependo de Benny, para que tú lo sepas, cante hijo de la gran puta. Yo dependo de lo que soy yo, mamabicho. Yo dependo de lo que soy yo. Cabrón, tú dependes de los oyentes. Cabrón, tú dependes de los oyentes. Tú dependes de los oyentes. Cabrón, tú, Iberio, tome mamá en el vino. Cabrón, tú dependes de los oyentes. 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 Tú dependes de los oyentes, ¿verdad? No le faltes de respeto a mi historia. Cabrón, tú dependes de... Escúchame. Tú dependes de los oyentes, ¿verdad? Tú dependes del oyente, ¿verdad? Está bien, pero tú dependes del oyente, ¿verdad? Dependes del oyente, ¿verdad? Pues nosotros somos el oyente, cabrón, y ya no se te cree. Normal, ¿entiendes? Si se dijera, ahora escúchame, escúchame ahora. Si se dijera, pero así no te parece que tú sabes que tengo la verdad. Pues está bien, está bien, está bien, lo que tú digas, pero óyeme. Si se dijera que tú haces un revolú y todo, y personaje y todo, que está bufiado, a veces entretiene, hace reír, papá, y de repente tú sales con un palo, tú sabes, con un palo, boom. No importa lo que tú digas, mi trabajo está aquí, van a hablar, y te tiran 80 controversias, lo que es lo que es. No le parece el respeto a mi trayectoria. Cabrón, hasta Rick Ross. Óyeme, 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 Rick Ross. Óyeme, óyeme, óyeme. No le falte el respeto a todos los competidores, todos los views. No le falte el respeto a mi trayectoria, mamá bicho. Pero óyeme, óyeme, óyeme. Óyeme, y ven y los dos me ponen el respeto. A mí no me falte el respeto a mi trayectoria, cabrón, tú no me falte el respeto a mi trayectoria, cabrón. No le falte el respeto a mi trayectoria, mamá bicho. Cabrón, óyeme, óyeme, óyeme. Como te dije, está bien bufiado el personaje y todo, pero tú tienes que venir con otra cosa y otra cosa para mantenerte relevante, ¿me entiendes? Yo lo que digo es, pero dame un bret, pero dame un bret, dame un bret. Pero dame un bret, cabrón. Pero no te encojones, cabrón. Esto es una crítica constructiva, hermano. ¿Por qué tú estás quitado, cabrón? Yo nada más te estoy diciendo. Cabrón, porque tú le estás diciendo a quien le produce el que se hizo solo sin mamárselo a nadie, hijo de puta. Que si ven y vas a decir chufla, yo me pego cuando yo me pegue por mi, hijo de puta. En este momento, en este momento, en este momento, oye, en este momento, yo lo que estoy diciendo es que si, espera, este cabrón, lo que estoy diciendo es, en este momento, estás trending todo el tiempo porque estás aquí en este chat y si te traen para la mesa y eso, si ven y te desconectas ahora mismo, no se escucha, hermano, te agajo todo regulo y todo, y como es el mismo patrón, la gente va a decir, ah, este cabrón de nuevo, como que te corta, ¿me entiendes? Porque ya no se te cree, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Óyeme algo, óyeme algo, mi hermano, ¿cómo que tú te llamas, compadre? El distinguido. Yo la lo puse, le diste, le diste, le diste la de esto, lo pusiste a maquinar. Pero, si tú te pones a ver, distinguido, óyeme esto, si tú te pones a ver, por ejemplo, ahí hay un montón de cosas que tú dijiste que son reales, que son de verdad, porque, y también, y también se la doy a gallo, y no es por la ambonería y nada, es por mi punto de vista, ¿me entiendes? Pero si tú te pones a ver, hay una cosa que él está diciendo, que realmente sí, él se jodió para crear su personaje y su vuelta, obviamente. Sí, yo he dicho nada de eso. De Benny, que fue quien lo ha apoyado, este, como quien dice el 80% de su personaje, todo esto, y los likes de Benny, que son los más tendidos ahora mismo, ¿verdad? Pero, si tú le dijiste que se reinventara, que hiciera algo nuevo, para que la gente lo capeara, ¿verdad? Sí. Ahí lo está haciendo, él se metió y hizo algo nuevo. Está haciendo, está haciendo, está haciendo una mierda, porque de repente no cae el tiempo. Tiempo. Pero, espérate un momentito. Pero, déjame hablar y quítate el jabón, tú. La trayectoria. Coño, tú estás hablando, déjame hablar, anda bañando el primero. Oye, parece que estás hablando en cuarentena, maldito, cabrón, ¿me escucha? No, cabrón, pero por el techo. Pero, escúchame. Cabrón. La trayectoria se respeta sola. Ove a Jordan diciendo, respétenme, que yo soy el más duro del envío. La trayectoria se respeta sola. Tú no tienes que estar respetando trayectorias de nadie. Cabrón, te voy a dar un ejemplo rápido. Bueno, oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Eladio Carrión. Eladio Carrión. Ajá. Empezó haciendo parodia. Una payasería cabrona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero cuando llegó la hora de meterle, se puso para eso y le metió tan cabrón que ya aunque sea payaso se ponga payasos. tú lo respetas al tipo, ¿verdad que tú lo respetas? exacto, tú no puedes ir por la vida el trabajo está duro, eso es lo que estoy diciendo si se dijera que este cabrón es un payaso siempre es cojono, pero viene con un palo ¿entiendes? y otro palo y la consistencia ¿pero qué está haciendo, cabrón? nada, gritando cagándote en la madre de la gente buscando que revolucen no te puedo decir respeta mi trayectoria cagándome en tu madre eso es lo que estoy diciendo ahí estamos, ahí estamos respetando la trayectoria es algo que el público te lo respeta sin tú pedirlo ¿me entiendes? para mí eso es así pero pérate, mala mía ¿qué trayectoria? porque ha hecho un movimiento cabrón ¿pero cuál es la trayectoria de él? ajá esto es noticia sarcástico ¿cuál es la trayectoria? yo pienso que quizás yo pienso que quizás él dio el mensaje erróneo porque quizás es lo que quiere decirle respeta mi habichuela respeta mi forma del delivery es una cosa pero quizás la trayectoria pues ahí como tú dices ¿verdad? pues está cabrón ahora vamos a dejar que Cayo hable y se pese y vuelva a decir lo que él quiera decir Cayo, mételo más pregados mas tiene la trayectoria pero aquí me va a decir lo que él allá al fin yo él dice